De tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan. Te saludan y desean, un mundo de felicidad, felicidad, felicidad. Dios por mi parte deseo, lleno de luces de día, todo lleno de alegría. En esta fecha natal, y que esta luna planteara, brille su luz para ti. Y ruego a Dios por que pase un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Emilia Andonela, cumpleaños feliz. ¡Chau! ¡Ja! ¡Jefe! ¡Ja! ¡Gracias!